Solo tú Enciendes mi pasión Hasta llegar me da razón Mujer, mujer Por fin, sí Y antes de ser Yo te quiero Yo te quiero Te quiero más todavía Así, así, así va A vacilar, a vacilar, a vacilar A vacilar, a vacilar Envivo, envivo Para ti, viva, siempre y para siempre Los mero mero de Chile Los mero mero de Chile Y antes de ser Yo te quiero Yo te quiero Quiero más todavía Yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero